A ver, estoy enferma, estoy cansada, estoy un par de días de viajar a otro país y para cuando ustedes ven este video yo no voy a poder tener la menor idea de cómo le está yendo. Los nuevos lineamientos de YouTube son para sentarse a llorar y la peor parte es que si no subía nada se olvidaban de mí. Aquí no hay compasión, solo dolor. Bienvenidos a 2023. Un año atrás hice un video hablando sobre las cosas que me molestan que hacen los seguidores o espectadores siendo alguien que hace contenido. Vayan a verlo. Pero como soy una mujer justa y esta era la idea original que tenía para finalizar el año, creo que es bueno también ver las cosas que como espectadora me sacan de quicio. Eso sí, antes de empezar quiero decir que es mi opinión personal, si alguna de las cosas que digo les fascina de estos videos pues bien por ustedes, pero a mí no, los detesto. Comencemos con la tiradera. Ok, creo que a este punto todos sabemos que es clickbait, puede funcionar cuando se utiliza bien y puede ser una mierda horrible, asquerosa y morbosa cuando se usa mal. Yo sé, hay que sacar visitas de donde se pueda, pero preferiblemente no lo hagan a cuestas de tragedias ajenas. Ya en contenido per se, detesto las intros largas, si duran más de 20 segundos no es una intro, es una MV. Hay excepciones, por supuesto que las hay, pero la vasta mayoría no funcionan. Y ni hablar de las viejas intros de dubstep que tienen el título del canal, pero creo que ya casi nadie las utiliza de todos modos. También me molesta a los que fingen la voz para hablar en los videos. O que cuando hacen un canal que es de contenido tétrico, intentan imitar a Dross. Y si tienen audiencia infantil, entonces empiezan a hablar algo más o menos así. Y por supuesto, también las mujeres que hablan algo así, con la voz muy aguda, a pesar de que son incluso mayores que yo. O también están estos que no se toman ninguna pausa y prefieren hablar a toda mierda a pesar de que a veces ni siquiera se les entiende lo que están les diciendo. O los que se quedan como así, porque no saben hablar bien, se equivocan y no lo corrigen. Entonces uno siente que se están aburriendo. Y bueno, para resumir, ¡hablen bien! Y apenas estoy empezando. Y bueno, listo, digamos que no hacen nada de eso, pero apenas empieza el video, lo primero que dicen es que se suscriban, que les den like, que comenten, que lo compartan, que lo sigan en sus otras redes, que se suscriban a su Patreon, que se vuelvan amigos del canal, que vayan y lo sigan a Twitch, que vayan y compren comida a su perro. Y otro montón de estupideces antes de que siquiera comience el tema. Mi loco, antes de ser si me quiero suscribir, tengo que ver el video primero. Ah, y también está esta bella técnica rastrera de, he visto que solo un 10% de ustedes están suscritos a mi canal. Siempre que dicen eso es pura carreta, como alguien que también puede ver sus métricas, les puedo garantizar que generalmente son 50-50. Y aunque sea casi estadísticamente imposible que el 100% de las personas que den un video estén suscritas a ese canal, también es muy exagerado que digan que menos del 10% está suscrito. Y si fuese el caso, no es problema a la audiencia, tal vez es que el canal es demasiado repelente, y sobre todo con esa táctica estúpida. A otro perro con ese hueso. Y esto también es algo muy personal, pero a mí jamás me va a entrar el humor así de autodesprecio. No te suscribas, y no hagas esto, y no no sé qué, y no no sé cuántas, porque mi canal es una mierda, por favor cállate. Y así mismo con esa excusa berreta de si llegamos a X cantidad de likes, hago segunda parte, o X desafío, o tal video. Porque sabemos que lo iban a hacer de todos modos, así que ¿cuál es el punto? También están estos que aceptan cualquier sponsor, sin importar que sea de apuestas para niños, o NFTs, o robo de información. Y más aún cuando lo saben, pero les vale huevo porque les van a pagar. También meto al saco a todos esos canales que agarran una noticia, o algún dato, que se puede resumir en menos de 3 minutos, pero la alargan para que dure 10. También me desesperan... Algo anda mal. Los que ponen clips al pedo. Esta cosa es real, hijo. Mientras van hablando... Corre perra, corre. O mientras va procediendo el video... Por un demonio, lo que faltaba. Solo porque son memes. El macho. Y a veces son memes muertos. Oblígame perro. Por favor, ya basta. Oye, tranquilo, viejo. Ah, y también están estos canales pendejísimos que les encanta hacer ese chiste de... Ay, supera a tu ex. Ella no te ama. No pudiste tener su corazón. Dios, qué mamera. Si hay algo por lo que yo rezo en las noches, además de reunificar la Gran Colombia, hace ya 6 años que dejo de ser gracioso. Por favor, dejen de proyectarse. Ya basta. Otra cosa que yo no voy a tolerar de alguien que tiene un canal grande es que no le metan calidad al video. ¿Qué es esto de que se vean 240p? Ya la otra cara de la moneda es la gente que sobre edita los videos y ponen como chorrocientos presets para que se vea en teoría mejor editado. Ahora, ya en lo que concierne a la actitud, querer buscarle una agenda política a todo ese estúpido, cualquier espectro que sea. Aunque específicamente voy a señalar a los que dicen... Generación de Cristal. Y claramente aquí también entran los que les encanta pelearse con otros y tirar indirectas y creerse mejor que todo el mundo porque su contenido es mucho mejor que el resto. Y que luego se están quejando porque, ay, nadie los entiende y no tienen un solo amigo en la plataforma. Wow, me pregunto por qué será. Y cuando se tienen que disculpar, en vez de afrontar las cosas y ser concisos, se van por la deriva o hacen el amague de llorar o empiezan diciendo... Yo no quería hacer este video. Estaba en un momento muy oscuro de mi vida. No me conocía a mí mismo. Solo era un experimento social. Y la más grande de todas, creer que YouTube es de plata fácil y que pueden simplemente comprar suscriptores o robar contenido o plagiarle a otros y que con eso van a subir como espuma. Primero porque se están engañando solos en YouTube, no se gana una millonada. Y segundo porque tienden a ser el contenido más soso, más sin alma y más sin agallas que podría haber. Si tienen que condicionar o manipular a la gente para que se queden con dinero o con amenazas, ¿realmente se puede decir que crean contenido? Eso es muy triste y da pena ajena. Bueno, ya dije todo lo que quería decir, así que creo que es apenas justo que hable de las cosas que me gustan de esta plataforma. Y por qué siempre paso tanto tiempo aquí. Pueden contar esto como una dedicatoria. Me encanta cuando dibujan las miniaturas o cuando están tan bien diseñadas que se pueden notar las diferentes secciones del canal. Y como lo dije, el clickbait también puede ser bueno. Hay veces en las que he visto videos solamente porque el título y la miniatura me parecen muy buenas. De hecho, entre mi tipo de miniaturas favoritas son las que generalmente van al grano o que en el título ponen una pregunta y la miniatura la responde. Esas son magistrales. Y si bien la comedia generalmente es subjetiva, me encanta cuando el tiempo comédico está muy bien planteado y los diferentes tipos de humor que pueden haber entre lo que puedo encontrar. Y como alguien que hace videos y que sabe que los sponsors son necesarios, siempre voy a apreciar a los que se toman el tiempo de incorporarlo de alguna manera orgánica o que mínimo sea creativo o gracioso. Eso hace que irónicamente me gusten los comerciales. El poder ver lo variado que es YouTube en términos de contenido y encontrarme con gente que hace cosas por amor al arte, por creatividad o por trabajo. Y que de todas maneras se pueda ver el corazón que le ponen. Bien sea porque la edición es preciosa, le meten mucho empeño, diseño, voces, hasta modelos en 3D. O porque cuando lo graban es con diferentes focos de cámara, con iluminación, con efectos, con cómo moldean el ambiente para que uno se inmersa dentro del video. Y a veces pasa que no es que el tema me interese tanto, pero como está tan bien planteado y como tiene tantas cosas que me aportan tanto, al final me termino emocionando igual. Y me encanta el tema al final, sobre todo cuando a veces el nivel de investigación insana que hacen puede llegar a ser impresionante. Los límites que son capaces de cruzar para poder tener una respuesta y que el resultado sea tan satisfactorio es simplemente genial. Y también los que están dispuestos a hacer cosas absurdas y no tienen miedo a hacer un poco del ridículo. Porque de por sí hacer videos es arriesgarse a quedar ridícula hasta cierto punto. Y el hacer las cosas así, de todos modos, es de admirar. Aprecio mucho cuando le dan espacios a los seguidores para poder mostrar lo que tienen o lo que hicieron y sus diferentes dedicatorias. Las interacciones bonitas en general. Y por sobre todo, que estos pasos, estas pequeñas acciones, son los que hacen que yo me inspire. Y me inspiran a mejorar. Así que nunca cambien y a todos ustedes les deseo un feliz inicio de año. Como siempre, antes de proseguir, quiero darle gracias a los miembros del canal. Estamos entrando a un nuevo año. ¿Quién sabe que nos pueda deparar? Pero yo confío en que va a ser bastante bueno porque cuento con ustedes y con la película de Barbie. Entonces pues nada, a darle este año. Los quiero un montón. Gracias por su apoyo. En especial un saludazo gigante a los cómodos José Maventuras, Dirlawanger, Juan Sebastián Pulido, Pez Callado, Cevitas Martínez, el Jason, el dragón de Kuki McHope y mis adoradísimos kaijus de Kuki, Akihiro, Ann Robby. Igualmente un saludazo a Aleatory Place, el kaijus honorario nominado por Eric y Dracon. Si quieren tarjetitas, contenido adicional, dibujitos y acceso al server de Discord, no olviden unirse al canal. Y si ya están unidos y no están en el Discord, escríbanme. Bueno, voy a hacer esta parte corta. Quisiera darle las gracias a todas las bellas personas que me hicieron dibujitos o videos o cualquier otra cosilla de cumpleaños. Hicieron que cumplir los 24 fuera bastante bonito. Y eso que voy a extrañar tener 23 porque el 23 es mi número favorito, pero pues unas por otras. También les quiero agradecer por el acogimiento tan bonito que tuve el video anterior, a pesar de que yo sé que el tema era algo pesado y que la mayoría de comentarios simplemente refuerzan lo tristemente común que es esa problemática. Pero bueno, si funcionó para advertirle a varias personas para que tuvieran cuidado con las interacciones que tienen con otros y sobre todo con adultos, me doy por bien servida. Ahora lo único que queda es darles un par de noticias. La primera es que voy a ir a viajar a México, quiero hacer una juntada, voy a estar dando como más detalles en términos logísticos de cómo carajos hacerla. Y también que con Cevitas reactivamos el canal de Juego Gruñones. No sabemos si le vamos a dejar ese nombre, estamos pensándolo. Les recomiendo que se echen una pasada por ahí. Estamos subiendo una serie de Mario Party y eso va a estar chistosísimo. Así que no se pueden quejar de que no tienen contenido de mi parte. Pueden estar pendientes de mis redes cuando quieran, pueden suscribirse o desuscribirse cuando quieran. También cuéntenme qué otras cosas les molestan o les gustan a la hora de ver videos. Cuando pueda leer en los comentarios, porque como dije al principio, estoy en el medio de un viaje. Yo soy Cookie Queen y hasta que volvamos a vernos.